La cara nuestra es peor que nunca, ¿no? Pues un poco pasa igual en estos países, hay que jugar un poco con la rapidez, reflejos y hacer las imágenes que quieres hacer, pues sin molestar a la gente, por supuesto, pero intentando también que la imagen sea lo más natural posible. Haces estado, dices que conoces mucho Camboya, pero ¿qué otros países te han llamado la atención? Bueno, he tenido tantos años viajando de un lado para otro, especialmente en zonas de conflicto, que la verdad es que he pasado temporadas trabajando en Balcanes, temporadas trabajando en África, momentos muy duros como cuando se produjo la guerra de Ruanda o en Somalia o en Sudán o en Iberia, si ahora le he hecho algunos libros sobre la rehabilitación de niños soldados y sobre la vida cotidiana, y aparte, bueno, pues todo lo que he significado de este proyecto que he trabajado tantos años y que sigo trabajando, se llama Vidas Minadas, ¿no? Sobre el impacto de las minas antipersonas contra la población civil en nueve países del mundo, entre ellos países como Angola, Afganistán o Camboya, que son los países más minados, pero también países como Bosnia o países latinoamericanos como Colombia el sábado y Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, pues intento de alguna manera trabajar este tipo de proyectos como el que estoy haciendo ahora, que voy a presentar el que viene sobre la desaparición forzosa, sobre los desaparecidos, que lo estoy haciendo en seis países del mundo de América Latina, también en Bosnia, en Irak y en Camboya, también en Camboya otra vez de nuevo, y el epílogo va a ser España, ¿no? Todo lo que es la búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil española. Claro, trabajos de estas características tienen un inicio, pero no sabes nunca, porque empiezas a tirar del hilo y siempre te salen diferentes protagonistas que todos tienen su momento de gloria, ¿no? Y todos se lo merecen en ese caso. Sí, la verdad es que, por ejemplo, cuando la crisis me planteó hacer este trabajo en Camboya, yo conocía muy bien Camboya, y recuerdo que cuando yo empecé a hacer Camboya, incluía Camboya en el proyecto de vidas minadas, fue porque justamente en el año 87, o sea, hace ya 23 años, acudí por primera vez a los campos de refugiados camboyanos dentro de Tailandia, y allí vi el impacto de las minas antipersonas contra la población civil. Y quizás por esto, pues el hecho de documentar mi deber, de viajar, con mis propios ojos, hace que en un momento determinado tome la decisión de incluir un país determinado en un proyecto determinado, ¿no? Es importante tener documentación, estar informado, y finalmente tomar elecciones, ¿no? Cuando yo empecé vidas minadas, por ejemplo, pues había 70 países con problemas con las minas, yo no podía ir a los 30 países, finalmente escogía 7, pero entre ellos estaban los países con más accidentes de minas en el mundo. ¿Te sigue sorprendiendo detrás de la cámara? Sí, yo creo que sigo creyendo que el periodismo, o la cámara fotográfica, es un arma que puede servir para documentar las historias, puede servir para mostrar a los civiles con el respeto que se merece, puede servir para mostrar la dignidad y el comportamiento digno de los seres humanos en medio de la guerra, también sirve para mostrar las consecuencias de la guerra y del caballo de la guerra, pero creo que dejaría de ser periodista y de fotografiar si no me impresionara lo que estoy viendo, ¿no? Sobre todo este comportamiento que a mí me llama mucho la atención de cómo la gente se comporta en medio del caos de manera decente, ¿no? O sea, es increíble porque lo fácil que sería, sabes a quien pueda y que cada uno se buscase la vida, en cambio la gente que sufre la guerra se comporta casi siempre con más decencia que la gente que impone la guerra, por ejemplo. Un ejemplo a seguir, ¿no? Sí, sí, yo creo que aprenderíamos mucho más si nos fijásemos más en este tipo de personajes trágicos muchas veces, heridos, golpeados por los conflictos, que en toda esta especie de protagonistas de nuestra vida que son muchas veces personas de pacotilla que simplemente aparecen en los medios de comunicación resaltando formas de actuar que son incluso poco cívicas y poco aduladoras, ¿no? Pero bueno, es muy difícil luchar contra lo mediático y lo mediático a veces provoca que seres humanos sin escrúpulos sean más conocidos que auténticos héroes, ¿no? Anónimos que pululan por los conflictos, por los campos de batalla, ¿no? Gracias por estar hoy con nosotros. A partir de las 7 de la tarde tenéis la oportunidad de escucharlo porque hará una conferencia para explicar el porqué de Camboya, Terra de Esperanza. Y a partir de aquí, pues, tenéis dos meses para poder visitar CaixaForum y verá que estas fotografías. Avui han fet una petita mostra del que podéis ver a partir de hoy a CaixaForum. Javase Sánchez, gracias por compartir con nosotros este ratito y ya te dejamos porque tienes muchas cosas que hacer. Hoy durito, ¿eh?, el día que has llevado. Y aún lo que te queda. Pues sí, la verdad es que, pero bueno, da gusto venir a una cita como Lleida y poder tener el interés de los medios de comunicación y, bueno, a mí no me cuesta nada ir de un lado para otro durante toda la jornada, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Nosotros hacemos una pausa. Ya sabeu que cambiamos de tema radicalmente. Arriba la Jessica Sedeño y nos hablará de estas propuestas de qué mejor nos puede quedar para este estío.